Berta vive, la lucha sigue, Berta vive, la lucha sigue, Berta cárcel es presente, Berta cárcel es presente, hoy te escribo madre patria desde las entrañas de mi corazón y necesito que leas esta letra que emana paz y guerra, no escribiré de biologías ni religión, en una hondura de nuestra América llena de bosques y corrupción, nace una mujer de mil batallas, la llamaron Berta con cinco letras, su nombre sería del mundo mención Berta protesta, grita y llora, sufriendo como un parto gran dolor, su tierra, sus ríos, pulmón de la humanidad, se mecen en manos que la derrochan, tejidas con hilos de impunidad no hay libertad, mi madre amada, para que los pies, si no se puede andar, subiendo y bajando de velo morquetas, gradas atestadas de elocuencias Berta fue el yugo del concepto parar, pero el poder del imperio no conoce de horas, ni entiende que es a la madre tierra amar un mal día nos arrebata su vida, huye impune la mano asesina, y cual marioneta nos buscan marear no ha muerto Berta, lo dicen las letras, su voz se escucha, como el ruiseñor, en el barrio, en los atrios y escalinatas en los murmullos de los de corbata, ella es esperanza, y a ratos, su recuerdo dolor Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas